¿Qué ha sido de Thomas Brolin? Un futbolista sueco deslumbró en el Mundial de Estados Unidos 1994 y en el glorioso Parma de los 90. No, no es este gordito. Bueno, viéndolo bien sí es, pero muchos kilos y años después. Se trata de uno de los artífices del tercer lugar de Suecia en la Copa del Mundo del 94. Sí, es Thomas Brolin. Pero, ¿qué ha sido de Thomas Brolin? Luego de llamar la atención por anotarle a Brasil en Italia 1990 y posteriormente consolidar su carrera hasta brillar en Estados Unidos 94, la figura sueca tuvo un espectacular paso por el Parma ganador de múltiples copas en los 90. Luego fue contratado por el Leeds United de la Premier League, pero ahí las cosas cambiaron drásticamente. Fue víctima de varias lesiones que lo alejaron por tiempos prolongados de las canchas y eso, sumado a sus problemas de sobrepeso, provocaron que comenzara esa carrera en contra de la báscula, que tuvo como desenlace el gordito que vimos al principio. De Leeds pasó al Zurich, luego otra vez al Parma, luego otra vez al Leeds, luego al Crystal Palace y terminó su carrera en el Hudiksvall de Suecia en 1998. Sus últimos seis equipos fueron en un lapso de tres años. Tan mal le fue en sus últimos años que en una votación los aficionados de Leeds lo eligieron como el peor fichaje vivo en la historia del equipo y encabezó una lista entre los fiascos más grandes que llegaron a la Premier League. A Brolin se le terminó la carrera a los 30 años de edad. Con muchas lesiones, con sobrepeso, en medio de múltiples críticas, solo le faltaba que en su último partido como profesional le pasara algo extraño. Y pues, resulta que jugó como portero. Sí, así fue, su último partido lo jugó como portero. ¿Y cómo podría una persona en esta situación olvidar el final de su carrera futbolística? Buena idea, Brolin. Vendiendo aspiradoras. Sí, Thomas Brolin fundó junto a un socio una línea de productos para el hogar llamada Twinner, en la que sus productos estrella eran las aspiradoras. Pero no todo quedó ahí. También quiso olvidar el fútbol con la música y para ello formó parte de una banda pop al lado del ex tenista Björn Borg. También participó en torneos de póker en televisión, un reality show de ex deportistas e incluso una famosa cantante sueca reveló haber estado en una orgía con Brolin y Borg. Actualmente sigue viviendo de su empresa de artículos para el hogar. Vaya que Thomas Brolin supo alejarse del fútbol. Así que, si del cielo te caen aspiradoras, aprende a hacer orgías. ¿O cómo era?